Y hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Slider.io Juego de suicidas, la verdad que últimamente hay mucha gente que juega al suicidio ¿Cómo es eso? Suicidarse, o sea, es terrible, ya lo van a ver, ya lo van a ver A ver, vamos a tratar de sacar un top rápido No quiero perder mucho tiempo en un servidor donde hay gente que... Ay, es demasiado fácil, es demasiado fácil la gente en este servidor Comemos acá ¿Cómo lo sabes? No, no lo sé, pero bueno, vamos a tratar de matar a todos los que podamos Venimos por acá, guarda, el azucito va a morir, el azucito va a morir ¿Cómo lo sabes, crapa? Yo lo sé, yo lo sé, tú lo sabes, tú lo sabes Yo lo sé Comemos acá y nos vamos ¿Nos vamos por qué? Porque el azucito va a morir Mirá, 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 uff, uff, agarramos acá Ahí está, mirá, mirá, mirá el verde Listo, muerto Agarramos todo esto, agarramos todo esto Nos vamos, nos vamos antes que el azucito nos encierre Ahí está Lo más difícil es que te encierren Entonces Hay que solamente tener un poquito de cuidado, nada más Venimos por acá Acá va a haber mucha gente muerta, eso seguro también Ahí está Y encerrados Ok, venimos por acá Vamos a encerrarlo bien, bien, bien encerradito a este muchacho Ahí está Ok, ¿cuánto vas a aguantar ahí? No lo sé, pero nosotros vamos a comer esto Ahí está, sí, aguantando ¿Cómo aguanta ese muchacho? Ahí está, muerto Comemos esto Y nos vamos No, 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 volvemos A comer lo que queda ahí Ahí está, perfecto, ahora sí nos vamos Ya top Top 10 Un top 10 Estamos ranking 10 Bueno, 11 Pero estuvimos 10, 2 segundos Así que Más o menos lo mío, ¿eh? A ver, hicimos un encierro Guarda que acá hay muchos chiquitos y me la van a querer jugar Todos los chiquitos te la quieren jugar, es así Volvemos para el otro lado Necesitamos encontrar dónde están los grandes para defendernos entre nosotros de los chiquitos Venimos acá, comemos esto Ya estamos en top 10 de vuelta Venimos por acá Ya estamos en top 13 ¿Cómo baja y cómo sube? Es así, es así Top 11 Guarda, guarda, guarda Guarda Upa, upa Acá hay verde Apuremos, pero no tanto Ahí está Venimos por acá Comemos esto Venimos por acá Es complicado un poquito Un poquito Ya estamos top 12 ¿Cómo bajamos? No entiendo si recién comimos Ok, vamos a esperar Y vamos para acá Vamos para acá que está tranquilo Buah, tranquilo A ver, me la va a querer jugar Uff, ya me tienen medio cansado los que me la quieren jugar Se ve de lejos que me la quieren jugar Venimos por acá Venimos por acá Venimos por acá Estamos top 12 Pero no vamos a apurar Vamos a ir tranquilos No hay nadie que nos apure Ah, yo pensé que Johanna esta Iba A caer Venimos por acá Eso A ver Ahí va a haber gente que va a morir Seguramente A ver No quiero apurarme Top 10 Juguemos con cabeza Este puede ser que muera No, no Ese es un peligro Ese muchacho Es un peligro Ese muchacho Venimos por acá Agarramos todo esto Eso Encerradito Mirá Mirá Encerradito Venimos por acá Chuchuchu Chuchu Así que sos muy rápido Así que sos muy rápido Así que sos muy rápido Cada vez tenés menos lugar Rapidón Rapidón A ver, vení Rapidón Azá Ahí está Bueno Lo dejamos encerrado un rato ahí Chururururu Que gaste todas las energías Nosotros vamos a seguir comiendo por acá La idea es no gastar energías Ahí está A ver, a ver, a ver, top 8 Top 8, no hace falta arriesgarnos Vamos por acá Y el rápido, no, el rápido ya era muy chiquito Ni me convencía comerlo, o sea Mejor era dejarlo ahí Venimos por acá, guarda, guarda Churururururú Acá están muriendo varios Vamos a ver este verde si lo podemos encerrar o qué Ahí está, venimos por acá, comemos esto Con mucha tranquilidad, eh Con mucha tranquilidad Venimos por acá, comemos todo esto Churururú Churururú Acá nos quedamos, nos quedó un poquito Eso, guarda con el Zika virus El Zika se puso, a ver Venimos por acá, guarda Guarda, guarda, guarda Ahí está, muerto Opa, pensé que íbamos a morir Ahí, eh, top 7, vamos Top 7 A ver si podemos seguir creciendo, eh El top 1 lo veo bastante lejos Y acá no me la quiero jugar, eh No me la quiero jugar tanto Ahí está, muerto Yo no sé si, si, somos nosotros Agarramos todo esto Agarramos todo esto Bien, 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 bien Agarramos esto también Chuchuchu, chuchu Agarramos lo verde Ahí estamos Bien, 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 bien Crapín Top 6, muchachos Top 6 Uy, mira como murió uno ahí Se destrozó Ay, tengo ganas de comer eso Pero es peligroso Es muy peligroso Volvemos Chuchu, chuchu, chuchu Muerto Ok, muerto Listo, todo eso es mi comida Todo eso es mi comida Y nadie me la va a quitar Venimos por acá Muerto Ok, no quiero que me quiten esta comidita Que es mía Ok, top 5 Top 5, muchachos Top 5, muchachos Venimos por acá Muerto Comemos esto Y nos vamos Top 5, muchachos Top 5 A ver, a ver, a ver Sacaremos un top 3 Ojalá, ojalá Que hoy en día es tan complicado Sacar un buen top Venimos por acá Qué buena jugada que hice ahí, eh La verdad Hasta a mí mismo me sorprendió Venimos por acá Tenemos un top 5 Hmm, hmm Top 4 Bueno, 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 bueno Paraguay top Bueno Eh, venimos por acá Churururururu Vamos, ojitos Y con la víbora normal, eh Nananananana Venimos por acá Venimos por allá Guarda con el rojo Que nos mueve Es la víbora Churururururu Ese haki Kaki Volvemos Comemos algunos puntines por acá Chuchuchuchuchu Danonite A ver, danonite Chuchuchuchuchuchu Venimos por acá Venimos por acá Ya tenemos uno encerrado acá Te va a costar Te va a costar Te va a costar A ver Los que se hacen los pro Que, ay, yo no me importa Que estoy encerrado Y bla 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 No se preocupen Mueren igual Ahí venimos por acá Ya está bastante encerrado Así que vamos a salir Dejémoslo un rato ahí A ver cuánto aguanta A mí la verdad que ya ni Ni me importa Porque es muy chiquito Por ahí aguanta, eh La verdad que no tengo ni idea Ahí está Que les digo Que les digo Listo Comemos un poquito Vamos a comer otro poquito Si Comemos otro poquito Y nos vamos Opa Guarda, eh Hay que saber para dónde irse También También te lo digo Que hay que saber para dónde irse Venimos por acá A ver Uff Son todos chiquitos Estamos en top 3 ya, eh Top 3 Y los dos de arriba Son bastante grandes También te lo digo A lo sumo que muera Ese M Vamos por acá Vamos por acá Tranquilos Tranquilos Los nervios Los nervios Ahí está Otro más que quedó encerrado Vamos a venir por acá Ahí está Dos más encerrados Uno muerto Bueno Tenemos varios encerrados Tenemos muchos encerrados Eh Ya estás muerto, papá Venimos por acá Eso Eso Comemos todo esto Así se agranda un poquito Y vamos achicando un poco el círculo Ahí está Acá tenemos bastante comidita Eso Eso Comete algo de comida Bien, 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 bien Ahí murió otro Genial Comemos todo esto Ahí estamos Y volvemos por acá A ver Este es mi círculo Normal y tranquilo Venimos por acá Comemos esto Miralo, miralo Mirá cómo va a morir ese Mirá cómo va a morir este Uff Estuvo cerca Pero ¿Podemos matarlo? Sí Ahí está Muerto Volvemos Y a comer todo esto A comer todo esto A comer todo esto Vamos, vamos Es el día de la comida Ahora vamos a tratar de encerrar este lugar Si este se digna a correrse A ver, volvemos Ahí está Vamos a encerrar todo este lugar Sin que cuando la gente se vuelve loco La gente se vuelve loca Y nosotros vamos encerrándolas Sin que se den cuenta Porque ya somos tan grandes Que no se dan cuenta De que los vamos encerrando Ya estamos top 12 Vamos por acá No se van a dar cuenta No, 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 no Que los vamos a ir encerrando No se van a dar cuenta Hasta que apuramos acá Ahí está Cuando apuramos acá Se van a dar cuenta Tarde Tarde De que están encerrados Tarde, tarde 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 Y ya están encerrados Muchachos Tarde, tarde Tarde, tarde Perdona Pero TH Pero Mmm Sos mi comidita Venimos por acá Estamos en top 2 todavía Va a llevar tiempo Sí, va a llevar tiempo Venimos por acá Ahí está Uy, este chiquitito Me quedó ahí en el medio A ver Si no se hace el loco Lo voy a dejar vivo Si se hace el loco Y me quiere quitar la comida Lo mato Venimos por acá Comemos todo esto Comemos todo esto Uff Hay comidita Top 2 todavía Venimos por acá Si no se hace el loco No lo mato Si no se hace el loco Sobrevivís Si te haces el loco Morís Ahí está Ahí murió Venimos por acá Comemos la comidita Que me dejó Ahí está Bueno, bueno, bueno Top 2 seguimos Eso es malo Yo ya pensé Que iba a llegar a top 1 Y no es así Igualmente estamos Relativamente cerca A ver Vamos a tratar de doblar Porque si no No vamos a poder doblar después Complicado ¿Cuánto vamos? 11 minutos Creo que es el slider Más largo que hice ¿No? Miralo, miralo al verde Miralo al verde Miralo al verde A ver Me la quiere jugar La verdad que me importa Poco el verde Mirá, mirá, mirá Miralo, miralo Miralo Me la quiere jugar Y me importa muy poco Son muchos También te digo que son muchos Son muchos Y me la quieren jugar Ya estamos en un top 2 ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes, crapa? Venimos por acá Vamos a ir haciendo El cierre de a poquito Como siempre A ver, a ver Somos bastante grandes Así que el cierre Lo podemos hacer bastante grande Guarda con esto Guarda con este Guarda con este Que me la quiere jugar Ahí está Muerto Venimos por acá Uf, es que no puedo ni girar ya Agarramos esto Eso Y nos vamos para acá Ah, espera, espera Que acá murieron varios Vamos a agarrar estos puntines Puntines Estamos en top 2 todavía, eh Guarda Ahí está, muerto Agarramos todo esto Ahí está Comidita gratis Comidita gratis Y hay varios que se habrán muerto cerca de mi cuerpo Vamos a ver ¿Nadie murió por acá? Qué pobreza, che Qué pobreza A ver Guarda con esos Guarda con esos Uf Ahí murió uno Miralo, el verde Miralo, el verde Ok, vamos a tratar de encerrar Muy de a poquito Sin que se den cuenta la gente Eh, ok No me dejó encerrar Venimos por acá Venimos por acá Eso Y encerramos Alguien encerramos Quiero ver si es alguien grande o no Ok, parece que no ¿Es uno solo? Bueno Este lo encerramos entonces Venimos por acá Lo dejamos un rato encerrado Ahí está Le vamos quitando mucho espacio Genial Lo tenemos encerradito, muchachos Los tenemos encerradito Ahí está Venimos por acá Bueno, vamos a encerrarlo un poquito más Porque me parece que este es muy pro Ahí está Y lo encerramos un poquito más por acá Ahí estamos Guarda Ahí está Ya se va a morir Vamos a dejarlo Vamos a Upa Venimos por acá Guarda, guarda, guarda Estamos usando demasiada energía Venimos por acá Lo que pasa es que quiero Sí, sí, sí Ahí está No, te la puedo creer que salió este muchacho Venimos por acá Ahí está Listo Encerrado Venimos por acá Encerradísimo ese Ahí está Te comiste toda mi comida Así que te comiste toda mi comida Ok Hay que enseñarle a la gente Que no hay que comer la comida A los grandes Venimos por acá Y comemos todo esto Comemos por acá Ahí está Y vamos a hacer un último mordisco Por este lado Y ya estamos Ya casi estamos Seguimos en top 2 Ese no muere más Bueno, igualmente vamos 31.000 Y el 37.000 No estamos tan lejos ¿Qué le pasa a este muchacho? Guarda con ese Serio Necesitamos encerrar a uno Más o menos grande Por ahora encerramos a muchos Chiquitos Pero la idea es encerrar a alguno grandote Vamos a buscar Guarda con el rojo ese Que me la pude jugar Ahí está Perfecto Ahí está Otro muerto No No Uff Uff Ok Vamos a encerrar a este verde Lo vamos a encerrar Ahí está Más te vale que salgas Porque te dejo encerradito Venimos por acá Eso Y esta es mi comidita Nadie me toca mi comidita ¿Escucharon? Venimos por acá Comemos la comidita Ahí está Ahí estamos Comemos lo rojito que quedó por acá Ahí está Y comemos lo amarillo Bien Bien Nos vamos Nos vamos Es momento de irse Top 2 33.000 Y el otro llega a 38.000 Mmm Creo que es el juego Más largo que hice del slider A ver Guarda 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace Violeta? ¿Qué hace Violeta? El Violeta Este es grandote Me parece que el Violeta Es el 3 o el 4 No lo sé muy bien todavía Mmm Mirá Está apurando Está apurando Vamos a empezar a encerrarlo Porque me parece que va a morir Y nos podría servir Si muere A ver Venimos por acá Podría servirnos Si muere A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que si es el top 1 No lo vamos a poder encerrar En nuestra vida Pero venimos por acá No El top 1 no es Pues es más flaquito Que yo A ver Vamos a tratar de encerrarlo De a poquito Y si muere Vamos a aprovechar Todos los puntines Que me vaya dejando Chuchuchu 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 Ok No Este no muere más ¿No? A ver A ver A ver Si acelera Por ahí muere Vamos a esperar Si acelera Por ahí muere No Bueno A ver Vamos por acá Pasa que Uy Que lindo Mirá 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 Como se encerró Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Acá Ahí está Ahí está A ver, a ver, ese va a morir El violeta va a morir porque se la está jugando demasiado No quiere morir el violeta ese A ver, volvemos para atrás Vamos a ver, a ver que... Bueno, no, 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 vamos a dejarlo Vamos a hacernos nuestra propia comidita Me parece que es mucho arriesgar Y al final el tipo juega bastante bien Así que no vale la pena No vale la pena, no vale la pena Vamos a morir al Pepe A ver, necesito ver si mi cuerpo está por acá Acá está mi cuerpo ¿Alguno habrá entrado y lo habremos dejado encerrado? No, no Ok, vamos a abrir por acá A ver si alguien se mete Necesito que alguien grandote trate de meterse A ver No, no, grande dije ¿Qué se van a querer meter? A ver, vamos a empezar a agrandar un poquito El redondel Nosotros ya sabemos que esto es un redondel Bueno, un trato de redondel Venimos por acá Doblamos Ahí está mi cuerpo La idea es ver lo mínimo posible Guarda, guarda Ahí está muerto Casi más me la juega el chiquitito Venimos por acá A ver, a ver, a ver Ahí gaste demasiado El primero no quiere morir Y nosotros que no encontramos a nadie Vamos a ir más al medio me parece Bueno Uno menos Vamos a agarrar todo esto Ahí está Ahí está Y nos vamos A ver, a ver, a ver Juego complejo Juego difícil Ya sacamos un top 2 Espa ¿Qué le pasa a este? Venimos por acá Dejémoslo tranquilo Vamos para el medio Necesito luchar contra alguien más grande Eso la verdad es que no me llega ni a la sombra Qué terrible Que estamos Estamos gigantescos Venimos por acá Apenas aceleran Tenemos que acelerar Porque tenemos uno de cada lado Ok Venimos por acá Tranquilos Ahí está ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, a ver, a ver Venimos por acá ¿Podremos encerrar a este? No Es rápido Y se escapa Es inteligente por lo menos Venimos por acá Eso ¿A quién querés encerrar? ¿A qué querés encerrar? ¿Sabés lo que necesitas para encerrarme, no? Sí, 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 sí Venimos por acá Necesitamos a alguien más o menos de ese tamaño Pero que no esté tan avivado como ese, ¿no? Sí Venimos por acá Vamos a comer estos puntines Algo son algo Ya nos conformamos con cualquier porquería También te lo digo Ok Vamos a agarrar todo el medio ¿Cómo es agarrar todo el medio? Por acá Así, agarramos todos los chiquitos Ya no me importa nada A ver, venimos por acá Si podemos encerrar a este Sin que se dé cuenta Es un golazo, muchachos Es un golazo Así que vamos a aprovechar Upa, que este es enorme Ahí está A ver, a ver Vamos a tratar de encerrar Todo lo posible Y los más grandotes Genial Tampoco quiero ser tan evidente Que no me vea Que no me vea Bien, no me vio No me vio No me vio Nos metemos Nos metemos Nos metemos Guarda Guarda Que no quiera salir Que no quiera salir Venimos por acá Ahí está ¡Ah! ¿Qué salió? ¿Se escapó? Venimos por acá Agarramos todo esto Vamos, vamos, vamos No, me quedó enorme Me quedó enorme el círculo ¡No! Me quedó enorme el círculo Bueno, espero que les haya gustado La verdad La verdad que Que fue uno de los slider más Largos Pero cada vez se vuelve más complicado Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Gameplay de Slider.io ¡Chau chau!